Hola chicos, aquí Carta de Cadena. En este vídeo os voy a mostrar un modo que he encontrado para poder farmear puntos de investigación al principio del juego. Y la verdad es que va bastante bien. Lo primero que necesitáis son aquí unos Aptonauts, ¿vale? Y tener preparada la red de captura. Matáis a uno, ¿vale? ¡Wow! Por ahí tenemos un Rátalos. Y la cuestión es la siguiente. Estos cadáveres atraerán a estos buitres de aquí, ¿vale? Entonces lo único que tenéis que hacer es capturarlos. Los podéis coger a puñados, ¿vale? Fijaos, lanzo ahí. Acabo de capturar tres de un golpe cada uno por valor de doce puntos. Treinta y seis puntos en un momento. Acabáis de recolectar, ¿vale? Podéis decir, vale, pues resulta que ya no quedan más por aquí. No pasa nada, ¿vale? Es decir, solo tenéis que buscar otro monstruo para cazarlo. Y conseguir un cadáver fresco. Y de este modo volverán a venir los buitres. Para ello vamos a ir ahora por este Aptonaut, ¿vale? Para que podáis ver la demostración. Ahí, liquidado. Y se repite. Obviamente, aprovechamos y recolectamos aquí lo que sea del monstruo que hemos cazado, ¿vale? Y los buitres no tardarán demasiado en aparecer. Ahí los tenéis. Incluso con el cadáver desaparecido, ¿eh? Les da igual. Empezáis a atrapar. ¿Veis? Sin ningún problema. Y de este modo, en un momento podéis farmear 50, 100, 200 puntos, ¿vale? Sin demasiadas dificultades. Y bueno, chicos. Este es el modo que he encontrado para poder conseguir unos cuantos puntos de investigación al principio del juego. Dejad abajo en los comentarios si os ha resultado útil. Dadle like si os ha gustado que os haya traído un vídeo como este. Compartid con los demás para que si tienen problemas con los puntos de investigación, que sería raro, pues, que vengan aquí y puedan ver cómo arreglarlo. Y dadle al botón de suscribirse para cuando traiga más vídeos como estos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenaos a mi canal. Chau.